pero lo que? Eso es mentira, no de verdad lo que te hace es la de mi de verdad lo que te hace es la de mi 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 y va a venir al concierto mañana 10, 10, 10 y medio y ellos comienzan a tocar permiso 10, 10 y medio y ellos comienzan a tocar